Hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Excelente noche para todos ustedes. Aquí muy contenta, Adri Villavicencio, mentora de vida y de emprendimiento, creadora y fundadora del Sistema 3E, donde trabajamos la combinación perfecta entre emprendimiento, esencia y estrategia digital. La combinación perfecta para lograr esos proyectos que tú tengas de vida o proyectos de negocios, porque uniendo estas 3 áreas importantes de tu trabajo vas a poder lograr éxito en aquello que tú hagas. Y bueno, muy contenta de estar aquí en este Facebook Live. Algunas personas me preguntaron, bueno, Adri, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo ese fin de semana? Estuve posteando muchísimo, recibiendo mucha información, recargando y me preguntaban qué fue, por qué, cómo, dónde, cuéntanos absolutamente todo. Y bueno, voy a hacer un live, preguntar un poco. ¿Y por qué cuento un poco? Porque es que definitivamente cuando tú estás compartiendo, enseñando, es cuando más aprendes. Y yo sí quería que toda esa información, o quiero que toda esa información que hemos recibido el fin de semana se quede en mí, que lo aprendamos, así como me enseñó Guillermo Villarríos, aprender esa información, aprender a tenerla bien dentro de mí, incorporarla. Porque es tan valiosa, porque se hacen tantas cosas que empiezas a tener, tantos efectividad, proyectos, y ves manifestado tantas cosas, cuando tú empiezas a poner en práctica absolutamente todos esos aprendizajes. Y yo te invito como emprendedor, como emprendedora, por ahí están llegando ya las personitas, bienvenida Alexandra Rivera, muy bien, gracias por estar aquí. Bienvenida, me toca ponerme las gafas y quitármelos. Es una chica muy validosa. Y quería contarte todo esto, ¿por qué? Porque se hace cada día muy importante que tú te conectes, conéctate con esas personas que hacen que tú crezcas, con esas personas que tú sientes que cuando hablas con ellas, cuando las escuchas, estás empezando a mover mucho en ti. Y también con esas personas que te muevan de punto A a un punto B, que te saquen de tu zona de confort, que te motiven a hacer cosas diferentes, que te reten a hacer cosas distintas. Porque eso nos pasa a los emprendedores que entramos como en esa misma zona en la que estamos todo el tiempo, todo el tiempo haciendo lo mismo, creciendo lo mismo, y resulta que se van pasando los días, se van pasando los días, y no vas pudiendo tener, digamos, esa manifestación de lo que tú quieres, porque entras como en ese mismo, todos los días haciendo lo mismo, y lo peor, no tanto es haciendo lo mismo, sino sintiéndote realmente de la misma manera. Quiero que me confirmen si están escuchando bien, me colocan manito arriba, si todo está perfecto, me están viendo bien, bienvenidos, por ahí está llegando, Diana, bienvenidos, me colocan por favor manito arriba, si todo se está escuchando bien. Bueno, hoy estuve súper contenta porque estuve de shopping, haciendo compras, y compras tecnológicas, está extrañando cámara, bueno, está extrañando un poquito de cosas súper chéveres, entonces quiero confirmar de que todo está funcionando, y bueno, me encanta, me encanta, porque eso hace parte del proceso, del progreso que tú vas creciendo, que tú vas haciendo cosas diferentes. Por favor, una manito arriba para saber que sí me están escuchando perfectamente. Bienvenido, por ahí está llegando Pedro Pablo, hola, hola, ¿cómo están? Súper, qué bueno que estén aquí. Manito arriba, manito arriba, Diana, por favor me confirmas, Alexandra, que están escuchando, Pedro, Pablo, todos por favor. Eso, muy bien, ya estamos confirmados, estamos listos de que se nos están escuchando, perfecto. Entonces decidí, gracias, gracias por contestarme, muy bien, entonces decidí que definitivamente cuando tú estás realmente conectado con lo que estás haciendo, pues necesitas también estar en esa, mejor dicho, conectarte con otras personas que te ayuden a sacarte de tu zona de confort. Yo hace un par de semanas tuve unos retos también así, un poco de salud, un poco de esto y lo otro, y entonces uno como que se le baja la energía, y cuando se le baja la energía, estás como tan lleno en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, que a veces es necesario como darse un break, como, bueno, voy a parar aquí un momentico, voy a retomar, voy a meditar, voy a salirme del día a día para poder tomar esas decisiones, para poder otra vez reencaucharte, para volver otra vez a reinventarte las veces que sea necesario. Y eso me encantó el fin de semana, el fin de semana para mí fue lo más importante, fue ese reinventarme, reconectarme conmigo, reconectarme con mi propósito, reconectarme con esas metas que yo tengo, reconectarme con mi propio negocio, reconectarme con todas esas emociones, esos sentimientos esenciales que hacen que tú vuelvas a conectarte contigo, que tú estés entonces allí, y es necesario, porque el día a día uno se lo va llevando, día a día se lo va llevando y uno, ay caramba, todos los días estamos haciendo una cosa, la otra, y en el día a día los problemas, solucionando una cosa, solucionando la otra, bienvenida María Elena, gracias por estar aquí, y entonces en ese día a día que tú vas creciendo, te vas perdiendo, y entonces empieza uno a bajar la energía, las preocupaciones empiezan a crecer, yo siempre les digo, cuando la energía es como la pila del celular, en la pila del celular, si tú empiezas a estar, se te va bajando, ya no está full, con la pila full, pues ¿qué va pasando? Ya no estás viendo, ya la oscuridad empieza a llegar, y eso pasa con nosotros y con nuestro emprendimiento, entonces que nos vamos sintiendo como que no están funcionando las cosas, y en esa energía, en que estamos bajitos de nota, bajitos de energía, pues nuestros resultados no van a ser los óptimos, ni lo que estamos esperando, por eso es bueno reconectarte, así que saque espacios, espacios en tu agenda, para reconectarte, y ojalá físicamente, si lo hacemos en muchas reuniones virtuales, y está perfecto, la parte virtual funciona maravillosamente, sin embargo yo sigo pensando, que hace falta esas reconexiones, ese abrazo, volverse a unir con esas amigas, con esas personas que tú ves, con tus clientes, que los has visto crecer, que algunos hasta ni los conocen, me pasó a mí, que yo algunos no los conocía personalmente, y nos hemos estado viendo mucho por internet, y darse ese abrazo, de conocerte, y decir, qué rico, mira, estamos caminando juntos, algunos clientes que ya están creciendo, y haciendo un montón de cosas, verlos con esos ojos de, qué rico, ver a la gente crecer, ver a la gente brillar, verlo, hacer una cosa, así sea que no estés haciendo un montón de cosas, pero cada día que uno les diga, ok, estás haciendo algo adicional, ya empezaste a hacer un live, uy, sí, te vi haciendo un live, ya pudiste hacer entonces una historia en Instagram, y hoy les cuento que tengo también información súper valiosa, porque hoy estuve en un entrenamiento toda la mañana, directamente con la gente de Facebook, unos entrenamientos maravillosos, hablándonos, cómo podemos nosotros como emprendedores, emprendedoras, crear nuestras páginas, a trabajar todo lo que es el Facebook, y la importancia que está cada día tomando, que tú estés conectado realmente con tus redes sociales, y aprendas a manejarlas, con unos tips maravillosos que nos dieron, y seguramente si tenemos tiempo lo vamos a poder ver, ok, entonces, para mí el fin de semana, es eso, es esa reconexión, ese reinventarte, es volver otra vez a conectarte contigo, y es sentir, realmente sentir, que esa emoción, esa motivación de nuevo, porque en el día a día, como les digo, uno se les va perdiendo esa motivación, y la idea es volver a conectarte. Busca estos espacios, mis emprendedores, busca estos espacios donde tú puedas otra vez te motiven, te hagan pensar, te hagan salir de tu zona de confort y te digan, a ver, porque cuando tú estás viendo también que otras personas están haciendo cosas, y tú como que estás quietico, tú digas, caramba, yo tengo que empezar ya, yo tengo que hacer algo ya, bueno, también es el momento de ponerte y moverte a ti, si tú aún estás viendo, y estás definitivamente dándole vueltas, y dándole vueltas, y mis clientes, las personas que están conmigo, que son mi familia, que son mis amigas, mis amigos, que están todos los días, que nosotros nos comentamos, y nos hacemos, y saben que yo les digo, ¿qué hubo? A moverse, a moverse, porque no podemos quedarnos quietos, este es el año de poner acción, este es el año de sembrar, es el año de que ya aprendas, en la estrategia digital, en el emprendimiento, hay tantas cosas que son de ensayo y de error, que no puedes tú adivinarlo, sino hasta que lo pones la acción, y allí yo les digo, no hay una fórmula, se crea que nos lo decía tanto y tan, tranquilamente, no hay una fórmula, la verdad, con Brian Rashid, que es uno de los expertos en mercaderos digital, y todo lo que tiene que ver con su marca personal, y todos dicen lo mismo, o sea, no hay una estrategia que te diga, ya, esta, pum, funcionó, y esto es lo que lleva, no, cada uno de nosotros con el mensaje, con la audiencia, con lo que está sintiendo, y sobre todo, sobre todo, con lo que está pasando en lo invisible, ¿qué está pasando contigo, emprendedora en lo invisible? Si estás creciendo, si te estás conectando, si estás trabajando ante tu pasión, sigues todavía con creencias limitantes, sigues todavía con esos obstáculos y bloqueos que no te están permitiendo crecer en tu negocio, entonces necesitamos volver otra vez como que, wow, hay que volver otra vez a conectarse, hay que volver otra vez a leer, hay que otra vez hacer tus ejercicios, los hábitos, hablamos también de los hábitos, me encantó, porque eso lo venimos hablando mucho en esta comunidad, los hábitos, empiezas a crear esos hábitos, ¿cuál es el primer hábito que siempre les digo, les enseño? El de agradecer en la mañana. Y recibimos unos regalos maravillosos que me encantó, ¿cómo empecé a trabajar los 90 días? Yo lo aprendí desde que trabajaba en la multinacional, no sé si tú estás en ventas, has tenido empleo en alguna multinacional, siempre estamos hablando de los 90 días, el trimestre, el cuadro, cuánto esos tres meses, ¿qué vamos a hacer en estos tres meses? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las metas? Si estás haciendo una red de mercadeo, también te dicen el plan de 90 días, ¿cómo trabajar 90 días? Y wow, estamos a 90 días de 2019, ya se acabaron los primeros 90 días, nos quedan tres de estos quarter, que son de esos tres trimestres por trabajar, así que pilas, pilas mi gente linda, ya, ya, deja de poner y postergar, mira que el tiempo pasa tan rápido, no, yo voy a ponerme a hacer las metas, y ya llegamos a marzo, y llevamos tres meses, y ¿será que la hicimos? ¿Será que las escribimos? ¿Será que las pusimos en blanco y negro? Ustedes saben que yo tengo, si no lo sabes, te lo cuento, tengo un curso que se llama Metas desde la esencia, en donde te enseño a crear esas metas desde la esencia, y en el enlace junto a este video, ahí tenemos un enlace que puedes entrar, y por este, por esta semana, por esta semana, antes de que empiece, que llegue mi cumpleaños, que es el 9 de abril, tenemos una súper, súper promoción, esa meta desde la esencia, que lo hemos vendido en 67 dólares, hoy, hoy, hoy está en 25 dólares, donde tú puedes tener un, trabajar esas metas, bueno, ¿cómo voy a lograrlas? ¿Cómo puedo otra vez hacerla? Empezando por conectarse, porque eso nos lo decía supremamente claro, Tati, el fin de semana, conéctate con tus emociones, conéctate con esos sentimientos esenciales, para que tú puedas hacer un plan, y estoy conectado con el flujo infinito y limitado de riqueza, por ejemplo, nos lo decía ella, si tú te empiezas a conectar con esa emoción, ¿cuál es esa emoción de yo ya estar en abundancia? ¿Cuál es esa emoción de yo ya estar en riqueza? ¿Cuál es esa emoción de yo ya tener éxito en mi emprendimiento? ¿Cuál es esa emoción en ya estoy vendiendo tantos miles al mes? ¿Cuál es esa emoción en la que yo me empiezo a crear, a crear el día a día? Yo me tengo que ya visualizar en el futuro, ¿cómo será eso? Yo teniendo ese emprendimiento, creándolo, y desde esa emoción me devuelvo a poner acción en el presente, pero ya con acción del hecho cumplido, con la certeza de que yo voy a lograr eso. Lo aprendí también de Raymond Sansón, y lo he aprendido desde Daniel Leport cuando trabajamos todo lo que es metas, la meta, el mapa del deseo, donde trabajamos y basado en este mapa, el mapa del deseo, es donde está mi curso de metas desde la esencia, donde combinamos toda esa forma de cómo te conectas tú nuevamente para poder entonces enlazar claramente, voy a conseguir esos resultados, ¿por qué? Porque el tiempo, como decíamos, pasamos súper rápido, entonces en 90 días y yo, bueno, ¿y qué hago? ¿y cómo lo hago? ¿y qué tengo que decir? ¿y cómo son las metas? ¿y cómo la tengo que definir? ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo me conecto realmente con el sentimiento que yo quiero manifestar en mi vida? Porque muchas cosas a nosotros nos dicen, tienes que sentirte así o asá, pero realmente tú quieres tener otro sentimiento totalmente distinto. La esencia se conecta, tú te conectas con tu esencia y la esencia te habla, te dice, ¿cuáles son esas emociones? ¿cuáles son esos sentimientos que tú quieres empezar a proyectar en tu vida? Y asimismo, con esos sentimientos y con esas emociones que quieres proyectar empiezan a manejar tu marca. Eso es lo que yo quiero proyectar en las redes sociales, eso es lo que yo quiero que los demás vean en mí, eso es lo que yo quiero que los demás sientan cuando ven mi marca personal, que yo quiero que se sientan amados, que se sientan queridos, que soy fresco, que relajado, que estamos aquí. Eso es lo que yo quiero contigo, que tú cada vez que estés en un entrenamiento, en una capacitación gratis, de pago, cualquiera que tú estés conmigo, sientas esa emoción de tranquilidad, de paz, de que ya pasamos por ese ru-ru-ru, que ahora lo que queremos es estar tranquilos, disfrutar nuestro emprendimiento, que sí van a llegar retos, pero que cuando estemos en esos retos podamos volver a nuestros sentimientos esenciales y conectarme nuevamente con mi esencia, con esa pasión y con esa paz interior que me da cuando yo estoy realmente conectada con algo. Y eso fue otra de las cosas que viví el fin de semana. Y de verdad, gracias Tati, te amo con todo mi corazón, porque una de las cosas que más viví fue esa emoción de paz, esa emoción de paz interior en la que tú te conectas con eso que estás. Y que tú sabes que es cuestión, cuestión de tiempo. Gracias por esos corazones divinos y ya se me estaba quedando la voz. Es esa conexión con tu paz interior cuando tú dices, wow, eso es lo que yo quiero. Y esto es cuestión de tiempo. Aquí no estamos en una carrera, en una carrera de rapidez, estamos en una carrera en la que tú vas pasando obstáculos. Por eso me encanta cuando sacamos el maratón en enero y vamos a volver a sacar ahora otras cosas en el mes de abril. Porque no se trata de correr el que más rápido llegue, se trata el que más disfrute. No se trata, y lo decía Tati, quiero leerlo, no se trata, nunca, nunca, nunca es acerca del dinero, es acerca de lo que sientes. Y eso me encanta ¿por qué? Porque tú cuando te vas, estás haciendo y estás poniendo acción día a día y tú estás enfocado en esas, en esa emoción, en ese sentimiento. Por eso es tan importante que tus metas sean creadas bajo ese sentimiento, esa esencia. Y este curso con el que yo les estoy hablando, se conecta directamente y empiezas a entender y escuchar realmente a tu esencia y dejas de escuchar el ruido, la gente que te dice que te tienes que sentir así o te tienes que sentir asá. Y tú empiezas a sentirte como realmente te quieres sentir y eso te genera una paz infinita, infinita. Es una paz maravillosa que tú dices, wow, esto es lo que es, que ya sabes que es cuestión de tiempo, que aquí no vamos a adelantarnos en el proceso, que como emprendedores que somos, estamos conectados. Tan bellos, gracias por esos corazones, por todas esas cosas tan lindas que me están colocando por ahí. A ver, voy por aquí dándole la bienvenida a la gente que ha llegado, Marisol, María Claudia, Gracie, bienvenida, Gracie, desde los corazones, Juan Felipe, hola Juan Felipe, gente que hace rato no veía, qué rico tenerlos por aquí. Bueno, compartan, compartan esto, coloquen en los comentarios, acuérdense de que todo esto hace que nuestro Facebook nos abra el cáncer. Hoy estábamos hablando con la gente de Facebook y cada día más herramientas en las herramientas de estadística. Por ejemplo, si tú estás empezando a trabajar un negocio, sí o sí, mis amores, hoy no es opción, no es opción definitivamente. Sí o sí, tienes que tener presencia online. Si no tienes presencia online, estás dejando de ganar, estás dejando de crecer, estás dejando de llegar con mucha más efectividad a tus clientes. Esa es una opción que hoy ya está en el mercado, pero que en la medida que vamos dejando que pase el tiempo, eso está andando mucho millón. Si tú hoy no empiezas, tienes que empezar, empieza a entender cómo funciona. Yo tengo un programa también que les hablo a mis emprendedores, cómo crear un emprendimiento desde cero. Y este programa te hablo exactamente cómo ir paso a paso para que crees. Y tengo una masterclass que acabamos de hacer la semana pasada y aún puedes conectarte a la masterclass gratuita, donde te estoy diciendo 10 pasos para cómo empezar tu fanpage, cómo crear entonces tu perfil, cuál es el sistema que tienes que hacer. Y hoy me lo decía estas personas de Facebook, estaban hablando claramente lo que hace la importancia que tú estás teniendo cuando empiezas a posicionarte claramente en redes sociales. Y eso va a ser un boom importantísimo en tu negocio. Así que si todavía le sigues dando vueltas, es que Adri yo no sé, Adri yo no soy de tecnología, Adri yo no tengo dinero, ¡ojo! Ese cuento son miles y miles de excusas que nos decimos los emprendedores para no dar el paso porque estamos muertos de miedo. Miedo. Aquí lo único que tienes es miedo a perder lo que ya alcanzaste, miedo a que te rechacen, miedo a que no logres lo que quieres hacer. Ese es un miedo gigante, pero es un miedo que si tú pones acción, vas a darte cuenta que poco a poco ese miedo se va disminuyendo. Solamente con poner acción. Yo no sé qué hacer con las redes, pero Adri, ¿puedo pedir ayuda? ¡Claro que sí! En muchos de mis entrenamientos tú vas a tener la oportunidad de aprender, porque yo sé y yo lo viví. Yo viví que era pasar esos días en los que no sabía que era un Instagram, en los que no sabía cómo hacer una historia, en que me moría de pena porque no salía con el pelo liso, peinado, y yo estoy crespa, tal como soy, y con las luces más que se ve todas las cosas, no importa. Porque me di cuenta que no es como me veo, es el mensaje y la conexión que tenemos con tanta gente que está queriendo emprender y que le da pena. Pues mira, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Si yo he podido tener dinero y ganar en mi negocio y traer muchas, muchas, muchas personas y emprendedores que están ahorita tomando las mentorías, que están queriendo llevar su negocio porque no saben y porque no saben, porque no tienen miedo realmente, porque no tienen un acompañamiento. A mí me encanta eso porque yo lo sufrí. Yo sufrí cuando uno llegaba y lo miraban a uno raro y le decían, ay, usted no sabe, ay, ¿qué es un Instagram? Y yo, pues, no. Y entonces uno a los cincuenta y tantos años, entonces también tengo que decirte, si tú estás llegando a los cincuenta, o tienes cuarenta y tantos, o tienes más de cincuenta y quieres emprender afuera, eso también lo vimos en el fin de semana, afuera esas creencias. Hoy por hoy hay tanta gente que está empezando y no sé si está conectada por ahí mi Florencia o lo vaya a ver. Bienvenido a los que están llegando. Gracias a los que no veo, Johanna. A ver quién está por ahí. Jimena, Edelberto, Alfredito, Pazú. Uy, hola, ¿cómo estás? Y Marcelo Arrarte, bienvenidos a este Facebook. Entonces yo les decía, todo eso, lo que tú estás haciendo es realmente empezar a dejar el miedo al lado. Créanme, emprendedores, hoy por hoy un emprendedor que no tiene posicionamiento, que no tiene experiencia, que no está haciendo nada en internet, en redes sociales, pues estás perdiendo la gran oportunidad de poder llegar a más clientes y servir a más personas y conectarte con más personas y llevar soluciones a más personas. Porque nuestro negocio no es vender productos y servicios, nuestro negocio es conectar con personas que tienen problemas y tú con tu producto o servicio estás solucionando esos problemas. Así que enfócate en eso. Eso nos hablaron también el fin de semana, divino, divino, todos los invitados, las personas que también llevo Tati. Y es ese conectarte con el servir. Cuando tú como emprendedor estás solamente enfocado en te voy a ganar dinero, te voy a ganar dinero. Muchos de ustedes llegan a veces a mí pidiéndome cotización y quieren que les acompañemos en el proceso y todo esto. Y me dicen, bueno, Adri, pero yo pongo esa plata y cuánto y cuándo voy a empezar a ganar dinero y cuándo voy a hacer. Eso no funciona así, mis amores. Tienes que estar dispuesto a crecer, tienes que estar dispuesto a tu proceso, tienes que estar dispuesto a crear tu comunidad, a crear tu audiencia. Hoy lo decían los de Facebook y lo puse también en mis historias. Los de Facebook nos decían, o sea, tienes que empezar a hacer ese crecimiento, esa conexión con tu comunidad. La gente no te va a comprar porque simplemente tú ya abriste el local. La gente va a tener que estar creando una confianza contigo para que con esa confianza tú puedas empezar a hacer el ofrecimiento y ellos te empiecen a comprar. Solo te van a comprar cuando tengan confianza en ti, cuando sepan quién eres. Conéctate, por eso volvemos a lo del video. ¿Quiénes aquí de los que están ya conectados le tienen miedo al video? ¿Quiénes aquí no quieren salir en redes porque es que yo no quiero salir en video? Dígame yo, yo, yo y entonces. Pero también les tengo la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Hay podcast. Hoy por hoy tú puedes salir entonces simplemente tu voz. Y empiezas así a perder un poco el miedo. Yo les digo, hagan una historia de 16 segundos y hablen algo. Luego ya se puede hacer solamente tu voz con un podcast. Entonces puedes empezar a hacer esas, compartir información o mensajes que tú tengas para hacer. Si eres coach, terapeuta, mentor, definitivamente esta es una herramienta que tienes que utilizar para que la gente conecte contigo. ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo? ¿Qué es lo que tú estás dando a la comunidad? ¿Cuál es tu servicio? Y lo debes estar compartiendo con estos live, con videos ya hechos, con toda esa información que vas a utilizar para comunicarte. Siempre les digo, es uno de los temas importantes. Comunícate con tu comunidad. ¿Qué les estás diciendo? Y lo vimos el fin de semana súper claro. O sea, si tú no te estás comunicando, o si tú no estás realmente conectando con las personas, pues no estás haciendo mayor cosa. Así te repito, estoy conectado con el flujo infinito de riqueza. Entonces, no te compres esas historias de que no podemos. Esas historias como emprendedores siempre van a estar allí. Siempre tenemos este ego que nos está diciendo, no se puede, tú no eres, esto no es para ti, no, definitivamente no sirvió, no funcionó. Les quiero contar, esta mañana estuve hablando, pues estuve entrenándome con esta gente que les decía y también hubo un panel de emprendedoras, porque era muy de mujeres, emprendedoras que han hecho historias muy chéveres. Y una de ellas la tengo invitada para mi programa Charlas con Adri y ya aceptó. Y se llama, ay, se me olvidó, las dos mulatas, dos mulatas. Es una chica cartaginera hermosa que nos habló de su historia. Creo que si la vean en mis historias el día de hoy, allí está la historia de ella, muy bonita, muy inspiradora. Y hablaba de ese tema de cuando ya queremos tirar la toalla. No sé cuántos de ustedes emprendedores han estado momentos en que ya esto no es para mí, esto no está funcionando, no estoy vendiendo lo que quiero. Yo soy la primera en levantar la mano. No está funcionando, queremos más, vendimos ya hasta aquí. Antes no vendíamos nada, ahora ya vendimos hasta aquí. Y ahora que no, como no vendemos hasta aquí, entonces ya, vamos a tirar la toalla. Pero no se nos olvida que antes estábamos en cero. Y ahora por lo menos ya estás vendiendo algo. Pero entonces querías tener una meta hasta acá. Y entonces esta meta no se pudo dar. Y entonces empiezas a querer tirar la toalla porque simplemente te olvidas de lo que sí hiciste, de lo que sí lograste. Y no te vas a lo que realmente podrías y tu posibilidad de crecer. Y ella hablaba muy linda, decía precisamente ese tema, decía, yo quise tirar la toalla. Y cuando quise tirar la primera vez, llegó alguien y me ofreció un entrenamiento especial para la ropa que ella hacía, algo así. Y eso la hizo crecer. Y después, otro momento en que también quería tirar la toalla y le llegó la invitación para participar en expo, no sé, el show, esas exposiciones donde podía poner su ropa porque lo que ella vende es ropa muy linda. Entonces, fíjate, ella misma contaba que había estado a punto de tirar la toalla cuando de pronto llega el milagro. Y ahí también quiero que compartas, compartir contigo esta información donde tú empieces a sentir ese milagro. Este fin de semana yo sentí milagros, se los digo. Sentí milagros en mi corazón porque sentí que ya es el momento de empezar a cosechar, de que vienen muchas cosas y por eso quise compartirlo contigo. Porque cuando tú compartes esta emoción maravillosa de saber que tienes la certeza de que papito Dios está contigo, de que todo el universo está confabulando, tú empiezas a poner esa acción y sabes, y el corazón se te va a salir porque dices dentro de poco ya, no importa el tiempo, ni el cuándo, ni el cómo, porque eso depende del espíritu de quien tú tengas en creencias. De verdad para mí es que empiezas a tener ese espacio, empiezas a tener ese espacio donde dejes tú, de estar haciendo, 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 haciendo y empiezas a dejar que el espíritu, el amor, la conexión, el universo, como le quieras llamar Dios para mí, es el que pone sus obras y el que hace que las cosas empiecen a manifestar. Nosotros como humanos queremos ya tirar la toalla, queremos que las cosas pasen ya, queremos solucionar ya, queremos empezar a recibir ya. Pero pasa que te pongamos acción y dejemos que las cosas lleguen al momento que tienen que ser con la emoción de nuevo, con el sentimiento de nuevo de que las cosas se van a hacer en el momento preciso porque ya yo sentí cómo es estar en éxito, ya yo sentí cómo es lograr las ventas, ya yo sentí cómo es tener entonces esos clientes maravillosos que están que nos refieren, nos compartan y demás. Entonces todo eso es hacer, hacer conectarte contigo mismo, es poder lograr muchísimo de eso y es esta mujer hermosa que es mi mentora Tati, la quiero y la amo muchísimo porque aprendo mucho de ella y ver ese maravilloso espacio que ha creado, ese maravilloso movimiento, ese maravilloso lugar, o sea, donde tú puedas llegar y compartir y además te da una altura que tú sientes que, wow, estás pasando definitivamente a otro nivel, cuando tú te conectas y no no lo estoy hablando de lo físico que también muy lindo, un espacio maravilloso, más de un hotel hermoso con todos los detalles, los regalos que nos dieron, las cosas que nos hicieron maravillosas. Pero yo no te hablo de eso físico, que también es importante, no voy a decir que no, yo te hablo de ese espacio de conexión donde te están diciendo, oye, estás en el praíso, oye, estás llegando a casa, oye, estás aquí y te estamos acudijando, te estamos atropando porque sabemos que vienes trabajando, que vienes trabajando fuertemente y saber que hay un colectivo de más de miles de mujeres que estamos trabajando por ese servicio, que estamos trabajando por ese compartir contigo, por ese servicio de decirte sí se puede, que nosotros también hemos llorado, también nos hemos caído, también nos hemos raspado las rodillas, también hemos trasnochado, también hemos pasado por tantos problemas, pero que seguimos y estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para ti, para que sepas que si lo estamos haciendo nosotros, tú también lo puedes hacer, que si estamos haciendo todo esto, tú tienes la energía para lograrlo. Si pudiste estar en deudas, puedes entonces crear algo diferente para tu vida. Si no estás y apenas estás empezando, puedes hacerlo también, desde cualquier momento. Y ese es mi propósito, mi propósito como Adri Villavicencio, con mi equipo, es ayudarte aquí a esos emprendedores que apenas están empezando, que quieren tirar la toalla porque simplemente no saben qué es la tecnología, porque no saben qué hacer con redes sociales, pues aquí estoy para ayudarte, para aceptarte, para que deje de ser, deje de ser una excusa, y decir, es que yo no sé de redes sociales, tú lo puedes hacer. Había mujeres de 69, de 70, de 60 y pico años creando sus webinars, haciendo cosas diferentes. Habían chicas de 16, de 18, montando un montón de cosas. O sea, no hay excusa, no hay tiempo, no hay edad para que tú no lo logres. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, que hoy es posible, que se termina marzo y está terminando este primer trimestre, pero llega ya el momento de empezar. Y quiero que tomes acción. Si aún no has tomado acción, yo tengo programas para todos. Tenemos el programa, puedes entrar a los enlaces, vas a encontrar todos los diferentes enlaces para que puedas ver las diferentes opciones. Tenemos la masterclass para que son esos primeros pasos que te van a ayudar, totalmente gratis, solo tienes que registrarte para que puedas descargar o para que puedas ir al video, te va a llegar a través de un video. Si quieres hacer ya tus metas desde la esencia y volver, si no las has hecho antes y las quieres hacer ahora, bueno, entra al programa. Son 25 dólares para que descargues y muchos descargables. Puedas hacer uno a veces, puedas hacer tu planeador, llenar tus metas de los tres meses del año. Todo eso lo puedes hacer. Quieres entonces ya poner acción. Quieres ya empezar a crear tu emprendimiento en las tres áreas importantes de nuestro programa, cómo crear emprendimiento desde cero con estrategia digital. Es un programa que trabajamos en nuestro sistema 3D, donde hacemos en el primer módulo todo lo que tiene que ver con emprendimiento. El segundo módulo, todo lo que tiene que ver con estrategia digital y el otro módulo, que es todo lo que tiene que ver con esa mentalidad y eso que está detrás de cámaras, como le digo yo. No hay excusas. Lo quieres gratis, lo quieres de pago, lo quieres de todas las formas. Y tengo también un bootcamp para las mujeres que están listas, un bootcamp para solamente 10 cupos, en las que estamos trabajando todos los meses. Ayudamos a 10 personas, 10 mujeres, pues en este caso mujeres si quieren hacerlo, que son la mayoría hombres, lo recibimos también. Donde se ponen ya, durante un mes, trabajamos directamente con tu marca. Te hacemos tu página web, te hacemos tus campañas, montamos tu perfil, creamos tu canal de YouTube, te enseñamos a crear contenido, te estamos enseñando absolutamente todo. Es un bootcamp ya personalizado para 10 personas donde te vas con todo puesto. Así que, ¿qué quieres hacer? Poner acción. ¿Qué necesitas? ¿Que tu mente no sea que no tengo esto? No. Las opciones están. Todo lo tienes. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte la mano, queremos que no tengas excusas, queremos que empieces a poner acción, porque lo único que va a hacer, que cambie realmente, pases de ese punto A a un punto B, es la acción. Si tú en la mente todavía sigues dando vueltas, ¿será que sí, será que no? Estás en la duda. Es momento de decir ya. Si tu corazón lo está sintiendo, como lo dice mi tarde, si tu corazón lo soñó, es porque ya te pertenece. Si tu corazón te dice, oye, quiero hacer esto ya, pero tienes un montón de tabas, llámame, escríbeme. Yadri, necesito hacer algo ya, no sé qué es, pero ¿cómo lo hacemos? Ven, escríbeme. Saca una cita. Tenemos una cita de 30 minutos gratuita que te voy a estar dando. Reserva ya mismo tu cita. 30 minutos gratuitos para saber, es que estoy más enredada que no sé, o estoy más enredada o no sé por dónde empezar. Bueno, saca esos 30 minutos conmigo y yo te voy a ayudar. Bueno, ¿qué será? Si empiezas por aquí, si empiezas por acá. ¿Y cómo empezamos a lanzar? Pero trabaja, pon acción, mis amores. Si no empezamos a poder acción, no pasa nada. Se acabó el primer, primer, trimestre. Se acabó. Como quedó, quedó. No podemos hacer absolutamente nada contra eso que ya terminó. Pero sí podemos hacer mucho por lo que queda de este año. Y es, es el momento de actuar. Actúa. Que ni el dinero sea tu excusa, ni el tiempo. Porque eso es definitivamente una excusa. Nada más. ¿Es que no tengo? Olvídate. Ahí solo hay puras creencias. Yo empecé desde cero. Empecé sin un peso. Y aquí estamos, después de dos años, creciendo una comunidad con unos ingresos muchísimo mayores a lo que yo antes estaba generando. Y muy feliz haciendo lo que quiero. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Y cada día crecemos más y cada día estamos llegando, sirviendo a más personas como tú que están listas realmente para crecer. Así que, bueno, quería contarles eso. ¿Quieren alguna pregunta, comentario? A ver por aquí quién está. Hola, aquí decía Alexandra. Yo, ok, ni Alex, le tengo pánico. Imagina todo eso. Hola, Cruz Calla. Eres grandiosa, tan bella. Llegó también Carolina Herrera. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Súper. Bueno, comentarios de eso. A ver, algo más que se me... Pues obviamente hubo muchísima información, muchísima información en cuanto a los planes, en cuanto a cómo empezar a trabajar también tus metas, cómo convertir esas metas para que puedas llegar rápidamente, cómo hacer que tus redes sociales empiecen a posicionarte. Vamos a tenerla también aquí en charlas con Adri. Para los que saben, nosotros tenemos un programa todos los martes donde hacemos, traemos invitados, invitados que van a contar historias diferentes. Ah, para cerrar. Un tema que me encantó. Uno de los temas, cuando hablábamos de cómo me mantengo en esta nueva visión de lo que quiero hacer, ¿cierto? Como si yo ya estoy viendo esta visión, esa nueva etapa, eso que estoy viendo, cómo me mantengo, cómo no salirme de ese plan que estoy haciendo. Porque van a llegar las distracciones, porque tú mismo te vas a sabotear. Nosotros, acuérdense que tenemos el ego, el ego está allí, él nos sabotea. Entonces, cómo empezar a sabotear, cómo empezar a poner, a qué hacer para mantenerte. Una de las cosas que nos hablaba mi tata hermosa es tener ese plan. Y es hacer hábitos nuevos. Es como todos los días tú vas a empezar a tener esos hábitos nuevos, hábitos mañaneros, hábitos en la noche, en la mañana y en la noche, constantes. Ese tiempo que es solo para ti, para que tú diseñes y crees. Diseña tu vida. Yo tengo un programa hermoso que se llama Diseña tu vida, que ahorita está en stand-by, pero lo voy a volver a sacar. Donde tú diseñas diariamente tu vida. Con esos hábitos, tú defines. Y entonces en la mañana, antes de que te levantes, piensa, inmediatamente visualiza en eso cómo te quieres sentir, cómo me quiero sentir. Ten claros esos sentimientos, esas emociones y sentimientos de cómo me quiero sentir cuando logre esto, cuando logre aquello. ¿Cómo sería yo teniendo en cinco años ya la casa que quiero, el trabajo que quiero, el negocio que quiero, con la comunidad que quiero? ¿Cómo es que te sientes tú haciendo eso para que tú pongas acción desde ya? Lo hacemos en nuestro curso de Metas desde la Ciencia. Y una parte que habló ella, es que a veces, cuando estamos en esa parte del agradecer, no estamos agradeciendo también por esas personas que ya están logrando los resultados que tú aún no. Y no lo hacemos porque pensamos que estamos en envidia, ¿cierto? Esto nos da, ah, esos celitos, esa envidia porque ella sí lo está haciendo más rápido porque yo no todavía, ¿qué pasa con eso? Y esa emoción es una emoción que es envidiosa, es una emoción de celos, es una emoción de escasez porque nos pasa todo. Yo confieso, a mí me ha dado, entonces a veces uno dice, sí, me estoy esperando, pero realmente no me estoy esperando, estoy celosa porque esa otra persona está logrando los resultados que yo no estoy teniendo en esa emoción. Te quiero decir que cambies esa emoción, que te enfoques realmente en agradecer y en felicitar y en edificar a aquella persona que lo está logrando. Hoy, por ejemplo, yo edifico a Tati por todas esas cosas que ella hace, por todo ese esfuerzo que también ella ha hecho para poder llevarnos una información porque a lo vez ella también se está capacitando con sus entrenadores y esa información la comparte con nosotros como yo hoy estoy compartiendo contigo. Entonces, cuando nosotros edificamos, se me quiere la voz, porque de eso se trata, que tú con cariño y con amor puedas decir, wow, qué bien le va a fulanita, qué bien le va a prensa, qué maravilla lo que está haciendo su tanejo, cómo lo puedo hacer aquí yo, cómo puedo apoyar eso, cómo puedo ayudarte a ti en vez de estar diciendo, ah, no, es que no, ven para acá que yo lo hago contigo, yo soy, yo soy, no, pines aquí que tú estás conmigo. No, 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 o sea, no trabajemos en escasez, no trabajemos en todo para mí que no haya para los demás, no, trabajemos en qué hay para todos. Qué rico que los que van adelantico nos están llevando de la mano y nos ayudan a que nosotros vamos tan bien, nos inspiran, nos forzan y nos dicen, ah, si esta persona lo está haciendo, yo también lo quiero hacer, yo también lo quiero hacer y me voy detrás y quiero hacerlo y quiero lograrlo. Qué rico que podemos trabajar en eso y sobre todo las mujeres, que a veces las mujeres hemos tenido ese INRI, que es que no podemos trabajar juntas, ese INRI es que nos vamos con la envidia, que nos vamos con lo que nos gusta, que no somos muy celosas las unas con las otras, que a ti te va, no, hay que cambiar todo eso, lo decía Tati, me encanta ese tema, porque sí, hemos sentido eso, sí, nos ha pasado y eso decir que no, eso es decir que somos mentirosas, pero sí empezar a entender que yo puedo cambiar ese sentimiento, que yo puedo transformarlo en una edificación, que yo puedo transformarlo en un agradecimiento de que me están dando información a mí de tantas cosas con tanto amor y que yo digo, ok, ¿qué voy a hacer con esa información? Porque nosotros compartimos, hablamos y te decimos, pero ¿quién tiene que poner acción? Tú. ¿Quién tiene que realmente interiorizar eso? Tú. ¿Qué vas a hacer para interiorizar aquello que tú estás empezando a entender y empezando a aprender? Porque muchos te van a llegar la información, la información está allí, en el colectivo para todos. ¿Cómo vas a tú hacer que eso lo aprendas y lo lleves para ti? ¿Cómo vas a hacer que lo interiorizar y lo pongas en práctica realmente? Y dejes de estar pensando con ese del ego, ok, no, no, es que yo ya sé esto, yo no lo quiero hacer, es que eso es para fulano, eso es para sultanas, que eso le va bien aquí. No, es momento de que empieces ya a poner acción sin esos sentimientos y vuélgate al sentimiento real, que es el sentimiento del amor, es el sentimiento de la abundancia, es el sentimiento donde yo te puedo desde mi esencia agradecer, edificar, aprender de ti y empezar a compartir toda esa información también desde el amor a quienes necesitan todo lo que necesitamos para poder lograr nuestros resultados. Entonces, eso fue lo que quería hacer, me nació a raíz de todas las preguntas que algunos de ustedes me hicieron, me escribieron, sé que algunos lo van a ver en diferido, grabado, pero aquí estoy porque quería compartir eso y sobre todo porque en este momento cuando yo te estoy enseñando, te estoy compartiendo eso, mucho me está llegando y me estoy diciendo, wow, tengo que hacer esto, wow, tengo que hacer lo otro, ay, tengo que intervisar, tengo que caer en cuenta de muchas cosas. Y eso pasa, mi gente linda, pasa cuando tú estás en el cuento, cuando tú estás metido con los quienes están hablando del tema, pasa cuando tú estás pilas con cuáles son las personas que más te rodea, si estás todavía en ese cuento rodeado con gente que estás solamente juzgando, criticando, ¿en qué punto estás? Enfócate en ti, en crecer y en pasar de ese punto a ese punto B. Es hora, mis amores, de lograr cosas, ya es tiempo y estás listo, estás lista, solamente da el paso, empieza. Si aún no tienes metas, ahí tienes el curso nuestro por 25 dólares donde vas a hacer tus metas desde la esencia, conectándote con esa esencia. Te enseño cómo te conectas, cómo descubres esos sentimientos realmente esenciales con los que tú llegaste y no esos sentimientos que te han dicho que tienes que sentir. No, para que tú descubras realmente cuál es ese sentimiento esencial y basado en esos sentimientos esenciales puedes empezar a hacer tus metas y con esas metas ahí sí corres tras ellas y con esa acción, con una planeación que también te enseño cómo hacerlo de manera productiva para que crezcas esas metas. Ahí tienes energía, tienes, perdón, tienes entrenamientos, tienes mucha información para que puedas lograr. No hay excusas. ¿Necesitas algo? Háblame, inscríbeme. Aquí estoy para servirte. Eso es lo que más quiero hacer. Definitivamente estoy feliz afirmando, reafirmando, reinventándome para decirte que sí, que aquí estoy, que sigo en la fila a pesar de retos, a pesar de lo que pase, sigo aquí en la fila para servirte, para estar contigo y para apoyarte en todo lo que necesites. Ese es mi mayor deseo, esa es mi mayor emoción, mi sentimiento de servicio de crear una comunidad hispana donde cambiemos y tengamos un emprendimiento con nuestro sistema TC. Emprendimiento, fundamentos especiales de emprendimiento, esencia conectados todo el tiempo y trabajando, por supuesto, la herramienta que nos va a disparar, que es la estrategia digital. Espero que les haya gustado un poco esto, que les mueva, a que pongan acción y aquí estamos nosotros listos para acompañarte, para llevarte a otro nivel, porque esto se puede. Arrancamos y nos vamos, mis queridos amigos, estoy mucho por hacer, mucho que crear, mucho que crecer contigo, con todos y estamos súper emocionados de lo que viene, así que los amo y gracias por haber estado conectados el día de hoy y espero que pasen una noche excelente y que empiece este nuevo trimestre con todos los juguetes. A ver, ¿quién está por ahí? También llegó Carolina, Natalia, bienvenida mi Nati, bueno, un besote, chao, chao, nos vemos entonces, aquí tienen los, tienen los, en el video, tienen los enlaces para que puedas entrar a cualquiera de nuestros programas, separar tu cita gratuita, si la quieres, ahí está, compra nuestro mapa, nuestro mapa al éxito y nuestras metas de la esencia con un súper promoción que tenemos hasta el 9 de abril. Chao, bye bye.